El Laredo le va a ganar fácil, sí El Laredo le va a ganar fácil al guarreco, seguro Este villas va a estar más igualado ¿Eh? Quedarte cero Si pierde hoy el rayo le quita el puesto, el Laredo al rayo Ahí van a andar, de todas maneras ahí van a andar Depende, el partido de hoy depende Vale, pues me dices Me dices Venga Si, para los dos ¡Venga! Laredo le va a ganar Olé, 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 olé.. Olé, 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 olé Olé, 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 olé ! ani sangrón ¡Vamos, Dani! ¡Muchadien, vamos! ¡Venga, por nada! ¡Venga, enemigo! ¡Venga, vuelvo! ¡Venga, podemos! ¡Muy bien, fuerte! ¡Muy bien, fuéramos! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, chistarra! ¡Por la 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 chistarra! ¡Venga, Marcos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!